43 dividido por 3 4 no es menos que 3 Por lo tanto con 4 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3 3 es la clóseta 4 menos 3 es 1 3 es 13 3 multiplicado por 5 es 15, excesivo multiplicado por 4 es 12 13 menos 12 es 1 No hay número que se despegue Por lo tanto completo Siempre completo con 0 y aquí con punto 3 multiplicado por 4 es 12, excesivo multiplicado por 3 es 9 10 menos 9 es 1, complete, 10 3 multiplicado por 3 es 9 Subtract, complete, this repeats, therefore this number repeats Therefore, 43 dividido por 3 es this or is this Refrost, correcto por 5 es 11, remonte en 2, excesivo Represento varios extremos meäus 느� Honor y la quien se destaca Gracias.